Y bueno, feliz de estar acá, la verdad que agradezco a todos esta intención, mejor dicho intención, no, la realidad esta de remontar, reflotar el autónomo de Bahía Blanca para Turismo Nacional hasta el año 2010. Fue la plaza de mayor convocatoria de público. Teníamos tres bastiones hasta aquel momento, que era Pihué, San Jorge y Bahía Blanca. Y de las tres, no por estar acá hoy, pero realmente la que más convocatoria habíamos logrado a través de muchos años, porque el coronación lo hicimos ocho años consecutivos. Y la ficha que decía recién fue 11, 12 y 13, de hecho abajo hace un dato con Gustavo vimos un pase a calle, hoy sería, se cumplirían ocho años de la última carrera. Realmente un honor inmenso estar acá y poder reflotar este autónomo, poder volver el año que viene. Hemos hablado, yo hablo mucho con Gustavo de la reinauguración para que esté Turismo Nacional, hemos hablado de coronación, es decir, varias alternativas que estamos manejando para el año que viene. Lo importante es que continúen las obras cuando esté el autódromo más o menos terminado, que uno tenga una fecha cierta, poder anunciar una carrera el año que viene. Pero obviamente, además está decir que el TN va a volver. Y bueno, un poco, entre comillas, el capricho nuestro es la reinauguración que sea con Turismo Nacional. Por supuesto que esto no es ni presión ni obligatorio, es un deseo más que todo de parte nuestra por todo lo que significó siempre Bahía Blanca dentro del calendario de TN. Algún año hemos venido a correr dos veces en la misma temporada. La cantidad de pilotos locales que hemos tenido y de la zona, que era enorme. Hemos juntado más de 20 entre los de Bahía Blanca y los de 150 kilómetros de la redonda. Y la verdad que poder recuperar este autónomo, un honor inmenso. Y una alegría inmensa también. Y por otro lado, felicitar a la gente de empleado de comercio que siga con esta premisa encomendada por don Ezequiel Crisol y toda la gente que se ha sumado para trabajar y para llevar adelante este proyecto, que ya dejó de ser un proyecto, es una realidad. Y en cualquier momento estaremos corriendo aquí nuevamente. Bueno, yo más que nada felicitar a todo el grupo que está haciendo este autódromo. Le hace bien a Bahía. Hay muchos fierreros, tanto zonales como de karting, motocross y bueno, el automovilismo nacional. La verdad me fue muy contento que me haya llamado Gustavo, que haya confiado a mí hace casi dos meses. Vine y vimos el autódromo como estaba, como se iba acomodando. Hicimos, le di mi punto de vista a algunas curvas, como piloto más que nada. Hicimos un video que luego en la carrera de Río Cuarto se le ha mostrado a varios, a otros colegas y realmente les gustó. Estaban contentos de que Bahía vuelva al calendario. Es una plaza que les gusta a muchos. Así que agradecido a todos ustedes que están poniéndole muchas ganas a esta realidad, como decía Hugo. Y ojalá que lo puedan terminar cuanto antes y esté en el calendario lo antes posible. Gracias. 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 Gracias.